En 2001 un joven Fernando González comenzaba a trabajar en Buenos Aires con un tal Horacio de la Peña y ahí en adelante el nombre de este argentino se nos haría común. Desde ese momento el acercamiento entre el Pulga y Chile sería cada vez más cercano y es que su dupla con el Bombardero de la Reina se plagó de éxitos, lo metió en el top 10 del tenis mundial y aunque los triunfos en Düsseldorf fueron importantísimos, los éxitos en los Olímpicos de Atena 2004 lo catapultaron a la categoría de ídolo y a decidir quedarse en nuestro país. El resto de los argentinos siempre me preguntan, che pero no te es difícil porque hay una rivalidad de muchos años en Chile-Argentina, pero a mí la verdad me tratan como, yo siento mucho cariño a la gente. Y eso que no todo ha sido fácil, su figuración en el tenis nacional le ha traído más de alguna crítica como cuando grandes personajes del deporte como Marcelo Ríos, Hans Gildemeister, Patricio Cornejo y Velos Prayú, se mostraron contrarios a que se le entregara al argentino la nacionalidad por gracia luego del cúmulo de triunfos internacionales que protagonizó. Yo siempre he pensado y sigo pensando que el capitán de la Copa David de Chile debe ser un chileno. Polémica que no afectó su cariño por nuestro país, ni su decisión de quedarse acá. Claro, si hasta la familia del Pulga se siente a sus anchas en Chile. Para estar un poco más tranquilos a veces tenemos que hacer programas en casa, pero es muy lindo, súper agradable que tener un marido que lo quieran y que sea tan cariñoso como él, no, feliz. Y es que Horacio de la Peña ya casi es parte del inventario nacional. De hecho, hasta Kramer lo ha tomado como personaje. Si vos tomás el racket y le pegás a la bola, si además de eso vos le agregás el tospin, la angulás, si el tipo se estire, no llega, el punto es tuyo. Imitación que de la Peña se toma con humor y es que conoce el ámbito televisivo, el mismo que mezcla con su trabajo con los más pequeños en su academia, siempre en busca del nuevo campeón chileno, pero sin olvidarse de las glorias actuales. Y es que ahora está trabajando con Nicolás Masú en busca de su renacimiento, el que ya comenzó porque el Nico ganó hoy en Quito y se metió en cuartos de final de ese torneo. Y es que la mano del pulga ya se nota en el medallista olímpico.